La temporada ha terminado. Es el momento de una revisión profesional. Un gran rendimiento con unas pérdidas de grano reducidas solo se consigue gracias a una preparación perfecta. Se revisa la transmisión del cilindro de trilla para un ajuste fácil de la velocidad. Se inspeccionan los sinfines y elevadores para garantizar la máxima calidad del grano. Se comprueba el funcionamiento correcto de los sensores de rendimiento y humedad. Para los 130 puntos de revisión, utilizo listas de revisión actualizadas en fábrica y datos de campo recopilados de temporadas anteriores. La revisión cubre todas las áreas funcionales fundamentales relacionadas con el tiempo productivo, el rendimiento y la seguridad. Únicamente los mecánicos tenemos acceso a esta lista de revisión. Comprobamos el ajuste del alimentador de Mies y se revisa la transmisión del sinfín de descarga para asegurar la máxima suavidad y eficiencia de trilla y descarga. El rendimiento de trillado está directamente relacionado con la altura del perfil de la barra de granadora. Para terminar, reviso el estado de los componentes del sistema de alimentación, la cadena de transmisión, las ruedas dentadas y el embrague de seguridad para lograr el mejor rendimiento del cabezal. Mi experiencia me ayuda con ello. Le proporcionaremos un informe con una descripción detallada del estado de su cosechadora y sus necesidades, complementado por consejos profesionales sobre los últimos conjuntos de campo y accesorios disponibles para obtener el máximo rendimiento de su máquina.